Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl I'm your baby, I'm your baby, I'm your sexy mama You start this fire When you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Una, una, la Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar la mano que tú eres cosa buena Y ahora And so can I.困 �brunas arey Can't get you right in my sight Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more, la, la, la Toma de la mano que tú eres un samuel Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una pierna, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres un samuel Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una pierna, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gracias por ver el video